Y los que siguen habitualmente Conexión Asturias ya saben que hay un equipo de Conexión Asturias acompañado por la montañera Rosa Fernández y un grupo de asturianos y venidos de otros sitios también que en el reto Pedaladas Solidarias hemos estado aquí siguiendo y hoy que ya le tenemos aquí por fin Marco. Buenas tardes, por fin lo dices. Por fin, por fin, porque es que ha sido, hemos pedaleado con vosotros. Nos consta, nos consta y también nos consta y mucho de más tienes que creernos que cada llamada que nos hacías del programa nos daba un aire fresco, nos hacía muchísima ilusión, primero Susana, después tú y porque sobre todo estás con un grupo de 18 personas que son encantadoras pero que en realidad no conoces de nada, durante los días sí que vas haciendo esa convivencia vas haciendo amigos porque llegas a hacer amigos pero hay momentos buenos, malos, después veremos, hay cariño, al final hay lazos de amistad pero echas de menos a los tuyos, echas de menos coger ese teléfono, ver ese mensaje que esperas y hablar con los tuyos. Y además ya estamos habituados a, bueno lo vamos a ver en los vídeos, yo no voy a adelantar, lo voy a decir, estamos habituados a las redes sociales, a esos mensajes efectivamente pero en ciertos puntos estabais desconectados, nunca mejor dicho. Sí, fue muy duro sobre todo en la zona china, en Tíbet, Tíbet es zona ocupada por China, Tíbet es China a todos los efectos y ahí no teníamos ningún tipo de red social, no teníamos acceso a prácticamente nada, ni siquiera los medios de comunicación, podíamos entrar en la portada pero no más, entonces estábamos desinformados y queríamos saber y por eso te digo que esas llamadas eran importantes, sobre todo siendo conscientes de que estábamos haciendo algo que estaba teniendo repercusión pero no podíamos ver hasta qué punto el alcance de esa repercusión y eso nos generaba un poco de angustia. Pues eso, os lo contábamos desde aquí y además hay muchísimos espectadores de conexión Asturias que a través de las fotos cuando podías colgar alguna hay miles de me gustas y yo creo que más de uno se ha copiado esas fotos porque algunas francamente era un reflejo absoluto de la realidad inmediata de ese momento, ¿no? Llegaba a través de la red social. Bueno, hoy habéis conseguido por fin este reto de alguna forma, cuéntanos. Sí, hoy se ha materializado, el nombre era Aventura Transimalaya, la Sakatmandú, la idea es que cualquier telespectador, porque lo digo así, puede conseguir hacer esta aventura, tiene que saber que es un viaje largo, pesado, que cuando llegas a Nepal tienes que esperar la visa de China, tienes que esperar ahí unos cuantos días, pero bueno, todo eso ya cuentas con ello un poco en principio. Después llega la aventura, como te decía, hubo de todo, hubo de todo y lo vamos a ir contando durante esta semana. Y después el apellido es Pedaladas Solidarias, por cada kilómetro recorrido por cada expedicionario, la empresa Fluor doraba 0,40 dólares. Hoy hemos tenido una reunión por la mañana y con todas las pedaladas que han sido un montón, se ha reunido dinero suficiente para comprar tres sillas de ruedas para que niños con discapacidad practiquen deporte. Niños, deporte, solidaridad, yo creo que es algo que venimos hablando aquí hace mucho tiempo, pero que está ahí, que está materializado y el jueves las vamos a entregar en directo además. O sea que además hoy vienes con todo el subidón. Hombre, hoy vengo encantado, hoy vengo encantado porque tenemos 26 horas de imagen y eso era lo siguiente, me apetecía un montón, porque yo sé que es tu último programa hoy, estar a tu lado, pero también me apetecía empezar a enseñar cosas, porque tenemos tanto, que digo yo, si no vamos a tener que tirar. Si no te tenemos aquí hasta navidades, perdona. A mí no me importaría. Hoy es mostrar todo lo que sucedió antes de empezar a pedalear con una sorpresa final. Pues te parece que vamos a ello, vamos a este principio de Pedaladas Solidarias. En Oviedo a la una y media de la mañana del viernes ya, 24 de agosto de este año 2012, un año que será histórico para nosotros, comienza oficialmente nuestra aventura. Pedaladas Solidarias, la Sakatmandú, de la capital del Tíbet, al capital de Nepal. Aquí tenemos las 18 bicicletas que van a ser protagonistas en una aventura que les vamos a contar desde ya. Nos vamos para Madrid, poco a poco les iremos presentando a todos los aventureros. 7 menos cuarto de la tarde, hora española, 8 menos cuarto en el aeropuerto internacional de Qatar. Hemos llegado después de un montón de horas ya, ni me acuerdo. Primero de autobús y después de vuelo desde Madrid. Lo que vamos a hacer ahora, Javi, que está ahí atrás, mi compañero, mi cámara, ahí lo tengo, víctima como casi todo el mundo de las redes sociales, y un servidor es buscar al resto de la expedición porque los hemos perdido, pero creo que están por ahí ya. A la que no veo es a Rosa, que va a ser la que nos guíe y la que nos presente al resto de la expedición. Vamos a buscarlos, venga. Aquí llegan las chicas. Acabamos de pasar por la sesión make-up. ¿Cómo es eso? A ver, Rosa, presentanos un poquitín al equipo, que lo tenemos aquí ya preparado. A ver, vamos a ver. A ver. Olaya. Aquí tenemos Olaya. Mira, Ana. Aquí tenemos a Ángel. Aquí tenemos a Juan. Aquí tenemos a Gonzalo. Aquí tenemos uno de nuestros doctores, Luisete. Sí, señor. Los anestesistas. Y aquí tenemos a Dani. A Daniel. Las chicas, nos faltan las chicas. A ver, nos faltan las chicas, espera, están por aquí. Aquí tenemos a Mariby. Era un reto que no podía decir que no. Tiene todo bonito. Y aquí está el gran Mario Llamazales, otra clara víctima de las redes sociales. ¿Dejarás el iPhone, amigo Mario? ¿Six days? ¿Six days? Sí. 30 horas después, estamos en Campandú. Si quieren realizar esta aventura, esta es la primera lección. Es un palizón auténtico. Ya tenemos las maletas, los equipajes y también las bicicletas. Así que nos vamos para el hotel. Es que si nos mandan a abrir las cajas, nos lían una que... Claro. Imagínate. Entonces hay que ponerse también un poco serios y que... Oye, somos un grupo, que somos 17 personas y que venimos aquí... A disfrutar. Eso es. Si tenemos que abrir las bicis, Rosa... Pero ya ves que hay que ser un poco sargento, ¿eh? ¿Qué es esto, Rosa? Bueno, pues esto es un cata de bienvenida, que es una costumbre de los serpas. Cuando llegamos a Campandú, siempre, pues al llegar y al marchar, nos entregan este pañuelo. Normalmente cuando vamos de expedición lo llevamos a la montaña. Incluso lo solemos llevar siempre en la mochila para llevarlo a la cumbre. Y ahora, pues lo que haremos será llevarlo con nosotros al Tíbet. 6 y cuarto de la tarde, Hotel Yakan Yeti de Kathmandú. Es hora local. Estamos hablando que en España son 3 horas y 45 minutos menos. Quiero decir con esto que el desajuste en el cuerpo de todos los expedicionarios es máximo. Lo que estamos haciendo ahora es esperar a Rosa Fernández, que va a llegar enseguida con los serpas, para trazar el plan de acción de cara a los próximos días. Tenemos que ir al Tíbet, tenemos que ir a China. Están tramitando los visados, así que vamos a aprovechar estas próximas 48 horas para aclimatar en altura. Estamos ahora mismo a unos 1.300 metros y la idea es pasar a unos 4.000, 5.000 en las próximas horas para que el cuerpo ya se vaya acostumbrando al sufrimiento que va a tener sobre la bici. Aquí tenemos a todo el equipo. Parte de ellos no se lo pudimos presentar en el aeropuerto. Lo vamos a hacer ahora y a ver lo que nos dicen los serpas. Estamos esperando. Voy a presentarte a Dagua. Hola. Dagua, él es Marco. Dorchi. Dorchi es el serpa que me acompaña normalmente en las expediciones. Pasan. Pasan. Hola, Marco. Y bueno, nos quedaba todavía por presentar del grupo, que hay tres personas que nos faltan, que son Andoni, Iziar y Nacho. Tenemos ahora una reunión con Dagua y él nos va a decir un poco qué vamos a hacer estos cinco días que tenemos que estar en Katmandú. Para que nos den el visado chino tenemos que esperar aquí, entonces vamos a ver un poco qué vamos a hacer. En principio nos vamos a ir a Nagarkot mañana, pero vamos a ver ahora qué nos dicen. Ya se ha producido la reunión, se confirma que Nagarkot mañana, domingo, va a ser nuestro próximo destino. Lo que vamos a hacer ahora es ir a cenar a un restaurante típico nepalí. Seguro que hay imágenes también que nos impactan a todos. Vamos por allá. Como es lógico, antes de la siguiente escala hay que cenar, lugar típico nepalí, pero sobre todo me ha llamado la atención Rosa que hacen alusión aquí al Everest, ¿eh? Como no. Sí, bueno, es una cerveza que han hecho en el 2005, no, 2005 no, el 2003, para celebrar el aniversario de la primera extensión. Y desde entonces, pues bueno, tenemos estas botellitas aquí con la foto del primer serpa que escaló el Everest. Hoy vamos a cenar todos, yo creo que con bastantes calorías, pero no nos van a venir mal para lo que nos toca afrontar, ¿verdad? No, es importante comer muy bien porque, bueno, ahora aquí estamos a unos 1200 metros, pero en cuatro días vamos a estar a 3600 metros y eso ya va a ser otra cosa. ¡Suscríbete al canal! A las 3 y 20 de la tarde del domingo 26. La verdad es que todavía estamos un poco desorientados con los horarios y con todo, Rosa. Sí, sí, sí que es cierto porque todavía no hemos dormido nuestras 8 horas bien y esas cosas, pero mañana ya estaremos más adaptados también. Nos hemos movido esta mañana desde Katmandú hasta Nagarkot, donde estamos ahora mismo. Precioso viaje, precioso en todos los sentidos. El contraste de las imágenes que estamos habituados a ver en Asturias con el caos de esta mañana. Sí, bueno, yo creo que llegar hasta aquí es una aventura, vamos, total, porque la circulación de Katmandú, bueno, ya viste lo que hemos vivido, hasta que sales de la ciudad y luego el puertito este que hay para subir, que son mil metros, que parece mucho menos de lo que es. Y bueno, los autobuses para cruzarse, eso, vamos, tremendo, pero estamos en un sitio, yo creo que fantástico, con muchos árboles, precioso, y esperamos que mañana al amanecer sea... Ya a la bomba, ¿eh? La gracia de estar aquí es, uno, para ir aclimatando, ir cogiendo altura, estamos ya a más de 2.000 metros, y otro, porque al parecer ese amanecer nos da unas vistas muy buenas de parte de la cordillera del Himalaya. Sí, 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 si tenemos suerte, mañana por la mañana a las 4 estaremos en pie, preparados para cuando salga el sol, y la verdad es que puede ser un espectáculo total. Vamos a conocer un poco Nagarkot, que bueno, como ves, está lleno de hoteles, restaurantes, muy turístico, pero bueno, merece la pena. Allí al fondo está Kathmandú, que estamos ya en el día 27, lunes. Rosa, muy buenas. Buenas. Seguimos en Nagarkot, bueno, para los telespectadores no, pero para nosotros son muchas horas ya acumuladas y quizás hoy conviene estirar un poquito las piernas, ¿no? Sí, hoy va a ser un poco, pues nos vamos a un día de relajación, vamos a caminar un poco, estamos a 2.200 metros, y esto pues nos va a venir muy bien para cuando lleguemos a Lhasa, que si no el primer día, pues ahí va a ser tremendo, son 3.600 metros. Hoy fue madrugón, porque queríamos ver en el amanecer esas vistas que habíamos prometido sobre el Himalaya, sí, ahí a última hora, sobre las 7, algo se pudo ver, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, ya ves, a la hora que nos levantamos, a las 4 y media, 5, y bueno, cuando nos levantamos es que en 5 minutos se tapó todo, y dijimos, ¿qué es esto? Lo siguiente será volver a Kathmandú un par de días, ya volar a Lhasa, cada vez queda menos para empezar a... Sí, el día 30 ya volaremos a Lhasa, pasaremos allí dos días para montar las bicis, que todo esté bien, y ya empezaremos la ruta. Para finalizar el paseo de esta mañana en Nagarkot, nos hemos venido a esta especie de torre de vigilancia, que podría serlo perfectamente, porque estamos en un territorio militar, también sirve, por supuesto, para que los turistas que acuden puedan echar un vistazo a las fantásticas vistas que tenemos, miremos hacia donde miremos, siempre y cuando el cielo esté un poco despejado. También vemos estas banderas de colores tan clásicas y tan típicas del territorio nepalí, de los 8.000, lo hemos visto muchas veces en la tele, esperamos verlo dentro de muy poco en el campo base del Everest. Hay que tener cuidado con esto, que nos podemos pinchar, y aquí está nuestro sierpa, uno de ellos, Mima. Vamos a bajar, porque el resto de la expedición ya nos espera abajo.